Calle queja de mi suerte Para todos los grandes amigos Ya haguense lo que da Torredillo Negro Calle queja de mi suerte A vivir tranquila No está más de presente Cerco de hoy Amigo de esta tarde Más mía y compadre Cuñetona de ibarre A ver y coye compadre Sigue, sigue, sigue Con la buena música paraguaya Yandero, puypi, baite Porcajado, cronobina Chacé mis aros, jore Cuñetana de ibarre Yajucuno Saberán que se curó La sagüero A veces coiñeñada Pero mi razón será Si mi mundo peña y cobeba Coñeño pues se guada ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Un saludo muy especial para todas las mujeres presentes, a las madres, en esencial, con esta canción. Un saludo muy especial para todas las mujeres presentes, a las madres, en esencial, con esta canción. Un saludo muy especial para todos los hombres presentes, en esencial, con esta canción, que es muy especial para todas las mujeres presentes, en esencial, con esta canción. El destino manito y que ven en su ala más serupí Vamos ver en el ruido, joder, se mueve Ay, que a toda esa gente ya que sabe más, más Aún me amaré y me amaré, te quiero ver, te sé tu pasión Cuando en la oscura noche, eres en duro, eres enero, eres enero, eres enero, eres enero Ocho y tenas baracazame, o moyes enero, eres enero, eres enero Ay, la poesía hay nada, para todas las mujeres, una serenata a la cordillera ¡Au! ¡Uy! Cuando en la oscura noche, eres en duro, eres enero, eres enero, eres enero Ocho y tenas baracazame, o moyes enero, eres enero, eres enero, eres enero Pero aunque enero, es de mí, eres enero, eres enero, eres enero, eres enero Hacia, yo vivo y chisteis, año, eres malante, oí Adiós mi fe, respetaba en otro brazo gozando Hace la tarde llorando, la me incluyo a tu vida Ay, porque me ando feliz durante toda tu vida Adiós mi querida, me voy llorando por ti ¡Ey, ey, ey! Tres que en durma se hace, noche callada con baraca David Potarín te sapea, de ese engaño de me hace Y en un endereza, por algún perdido pie Me dirí que en una venta, a veces me dejo hacer ¡Vamos con la polca paraguaya! ¡Pupurrilo, mi caña! ¡Eres curapa y con tu vacime! ¡Esta promesa aporada! ¡Allá por los ñañuá! ¡Bajo la sombra del sapo! Te lloró por qué voy a hacer O lloraba con morejo Y en el salón de semolles, por el cubeto Y en el rey, por hacer Emiliano R. Fernández Se para que juega, sabe Llenar al alma de su niño, hace guita serapé Adiós el cebo y ajamóe, adiós el lugar preferido Con un ángel, tiempo cumplido, arrojé, llago, cafeté Bájase y la mollete, el destino se obliga Bájase y la mollete, el destino se obliga Gracias por ver el video.